La Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los Ángeles de la Prosperidad acompañen tu camino. La salud emocional y física desde una perspectiva médica. Homeopática, alopática y holística. En el programa Nuestra la Salud. Con el Dr. Alfonso Rodríguez Ábrego. Aquí en ON Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos en este programa número 16 de Nuestra Salud aquí en ON Radio. Como siempre, mi querido Hugo Contrón, gracias por acompañarme en este proyecto mutuo. Hemos de ocupar un programa para hablar de toda esta travesía que nos ha llevado a caminar en esta aventura quijotesca, por decirla de alguna forma. Hugo Contrón y un servidor. ¿Qué tal amigos de ON Radio? Bienvenidos a este programa, a este programa Nuestra Salud. Y efectivamente, Alfonso, esta ha sido una gran travesía, una gran experiencia, la cual nos ha dejado muchas satisfacciones. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, Karina Turren, quien nos va a hablar acerca de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de salud, belleza y autoestima. Así es, salud, belleza y autoestima. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Bienvenidos, antes de arrancar con Karina Turren, que es mi hermana, lo voy a presumir, es mi hermana. Vamos a dar la bienvenida a todos los que nos siguen. Primero quiero saludar a todo el grupo Arpsin, el arte de hacer psicoterapia, y a dirigente y gran amigo, gran psicoterapeuta también, Beatriz Lortia. Claro, un saludo a Beatriz. Y a todo ese gran equipo de Arpsin, gracias, gracias por estar ahí. Quiero saludar a la doctora Patricia Romero Neri, la directora médica del DIF, allá en Guerrero, y es también la directora del EFRI, a la maestra Mercedes Calvo, la esposa de nuestro actual gobernador en el estado de Guerrero, perdón. Quiero mandarle un muy cordial saludo. Y pues bueno, mi querido Cosomi, también Karina no me dejará mentir, vamos a hablar de algo, bueno, sobre esta salud, belleza y autoestima, pero quiero también mandar saludos a Liliana González, a mi familia, a mis hermanas, obviamente aquí está una, a Liliana González, que está estrenando un restaurante que se los recomiendo mucho allá en Monterrey, se llama El Jarocho. Se los recomiendo muchísimo a todos los amigos de Monterrey, no pierdan la oportunidad de esta sazón, porque además guisa, por demás, excelentemente rico. Y pues bueno, Karina, vamos a empezar con esta parte. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, la labor de un cosmiatra, tú estás preparado en cosmiatría, haces una labor muy importante, porque hablar de salud, belleza y autoestima suena fácil, es difícil de llevarlo a cabo, por usos, costumbres, falta de tiempo, la carrera de la vida, las prisas cotidianas comunes, o algunos nos volvemos absortos del trabajo, descuidamos nuestra salud, y la cosa más curiosa es que justamente estamos en esta parte de muchos que nos dedicamos a la salud, es la que más descuidamos, ayudamos a los demás y andamos tirando la chancla. Pero Karina, bienvenida hermana, gracias por estar ahí compartiendo con nosotros, y pues bueno, veamos qué nos puedes comentar. Cosome, algo quieras tú comentarle. Así es, no está por demás decir que este es, vamos, muy importante estos tres conceptos, toda vez que, vamos, podemos pensar que la autoestima también tiene que ver con el autocuidado, con el vernos bien, con la autoaceptación, con la autoimagen, de ahí la importancia de la salud y de la belleza en la autoestima. ¿Qué nos puedes decir este, Karina? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos siguen, los que nos están viendo, a ustedes hermano, Hugo, muy buenas tardes, y a todo el grupo de Om Radio, gracias por la invitación. Bueno, pues, ¿qué les pudiera decir? Acaban de tocar un punto bien importante también, Hugo, lo que decía sobre la salud, y mi hermano que a veces no nos da tiempo, y eso lo digo incluso nosotros quienes hacemos los servicios. Va muy de la mano, quiero decir, por ejemplo, lo que yo hago en cuanto estética y también esa parte médica cuando hago posoperatorios, pero también veo que también entra esa parte de la autoestima que yo creo que la otra vez lo comentábamos, que ustedes hacen una buena sinergia con nosotros. Nosotros, como cosmetólogas y cosmiatras, hacemos muy buena sinergia con los médicos, en este caso, dermas, incluso los psicólogos, por ejemplo, también, o psiquiatras, con un cirujano plástico, ¿no? Cuando llegan a nosotros los pacientes o los clientes, la verdad que hay que trabajar mucho, ¿no? Hacerles, ¿en qué sentido? La parte de psicología, de platicar, escucharles, escucharles, levantarles el ánimo con nuestro trabajo, dependiendo de lo que sea el rostro, como lo comentaba la vez anterior, que era un mancha sogné, pero también hacerles conciencia que esto no nada más es de verte bien, es tener una piel sana y, bueno, el llevarles esa autoestima con nuestro trabajo en hacerlo bien, quitarles las afecciones, pues, obviamente, a ellos les hace sentir excelentemente bien, ¿verdad? Incluso la parte emocional, aquí lo veo mucho a diario, gracias a Dios, hago ese clic con mis pacientes y platicamos mucho, ya saben, ¿no?, que quieren detalles que tienen de poder explicárselos y, como les digo, no soy Dios, pero hago yo mi trabajo y es un 50 y un 50. ¿A qué les pudiera decir? Que hagamos siempre unos nuevos hábitos, nunca es tarde, no importa la edad, me llegan aquí personas de la tercera edad, del cual me pone muy contenta, porque esto quiere decir que es parte de quererse de su autoestima y de su salud también, ¿no? Incluso, como puse anteriormente un ejemplo de una persona que le hicieron una mala cirugía y haber pasado hasta por un spa y no haber llegado a, o sea, quitarle o evitarle una fibrosis, me llegó con fibrosis y poder haber hecho buenos resultados, o sea, dejarla sin ellas, pues eso a mí me da mucho gusto de la labor y de lo que hago y, sobre todo, la mejor paga es la sonrisa y ver mi trabajo impecable, que por eso me preparo día con día. Eso me llena de satisfacción poder lograr los objetivos con mis pacientes. ¿Qué les puedo decir? Que esto que hoy yo hago va de la mano con muchos, como lo mencionábamos, los médicos, psicólogos y, sobre todo, recordar que esto es parte de nuestra salud. Incluso el venir conmigo a un masaje es parte de tu salud y cuido mucho los tiempos con ellos, no es uno el que sigue y el que sigue, sino cuido mucho los tiempos para que haga bien mis cosas y, sobre todo, si se duermen, les dejo un espacio de descanso de 10 a 15 minutos, máximo 20, porque el sueño sabemos que también es reparador. Entonces, esto habla de la salud, ¿no? Y cuando vienen con problemas, ya sean físicos corporales o en faciales, pues, obviamente, hago todo lo posible y echo mano de todo lo que sé para dejar lo mejor posible alguna situación que ellos tengan de secuelas de acné, que no es fácil de quitar manchas, incluso, que eso, hablar de manchas, sabemos que esto no nada más es el sol, son, pueden ser muchas otras causas que esto por ello las tengan y así, ¿no? Entonces, es una labor muy bonita del cual estoy enamorada de ella y, sobre todo, es el contacto humano que creo que debemos tenerlos todos con nuestros pacientes para poderlos, hacerlos sentir queridos y apapacharlos, ¿no?, a lo que viene. Algo muy importante, Kari, es que precisamente esto que estamos dialogando el día de hoy, salud, belleza y autoestima. Y lo que decíamos cuando iniciamos, mi querido Kotsomi, este programa, todo el personal de salud vive un constante estrés. Tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir trabajando, son, al final de cuentas, un trabajo de alto riesgo, ahora mayor por el COVID. Sin embargo, no procuramos nuestro bienestar emocional a través de un masaje relajante, a través de cuidar mi piel, mi aspecto personal, mi cuidado personal y nos dejamos comer por la vorágine del tiempo, las prisas cotidianas que ya mencioné varias veces, empezamos a secretar hormona y neurotransmisores relacionados con el estrés, lo que acrecenta la pérdida de cabello, envejecimiento celular, alteraciones endócrinas, un sinfín de trastornos metabólicos que se nos van a presentar. Y vamos dejándolo todo para después. Quiero comentarles, bueno, Karina fue modelo en varias ocasiones, bueno, muchos años a nivel de varios aspectos, pero ella nos puede guiar mucho en esta parte, igual que Alicia, mi otra hermana, en el aspecto de el cuidado de la belleza personal, la autoestima de la mujer, que es fundamental, pero hoy por hoy también quiero que todas las que nos hacen el favor de seguirnos, algo que ha cometido un grave error la mujer es que siempre se pone al final, primero la familia, los hijos y todo mundo, y la mujer es al final, y ahí las vemos abandonaditas, en silencio, retraiditas, y si se dan el lujo de irse a pintar las uñas, un masaje, cuidar su piel, ¿cómo se te ocurre? Es momento que empiecen todas las mujeres a tomar conciencia que es necesario cuidar su higiene mental, su higiene personal, su autoestima, en todos los aspectos, y qué mejor que ir con profesionales como Ana Karina, en este caso es quien nos está acompañando, que ella se encuentra allá precisamente en Querétaro, exactamente en un momento ella nos va a compartir también lo que es su domicilio, y bueno, Karina, ¿qué más nos puedes comentar de los servicios que estás brindando? Bueno, antes de comentarte eso, hermano, pues faciales, corporales, y ahorita les explico, fíjate que tocaste un punto también importante, aquí cuando vienen conmigo por reducir medidas, etc., y crear nuevos hábitos, a eso los invito yo a ellas, pero sobre todo algo bien importante, como bien lo decías, hermano, que se quedan las mujeres a lo último, y bueno, yo ahí platico mucho con ellas a que hagan una actividad diferente y que creen nuevos ingresos para ellas y poderse darse el gusto, no solo nada más poder aportar algo en casa, incluso aquellas mujeres que llegan conmigo y que son amas de casa, entonces sí les he hecho como que el Coco Wash, ahí les platico y les digo y las impulso, las animo a que hagan alguna actividad que para empezar no nada más es generar ingresos, que no está por demás, simplemente también es por tener una actividad, estar ocupadas, y eso también las empodera, y también el verse bien, el sentirse bien, pues obviamente, y el hacer alguna actividad que te genere ingresos, eso te empodera en el buen sentido, no en el que, no digo empoderamiento en contra del varón, porque no es mi caso, siempre es hacer una sinergia, una buena actitud con tu esposo, o tu pareja, pero también no descuidarte de ti, que también importas tú, tus hijos y tu esposo, y darnos, y darse ese tiempo, la mujer, para cuidarse, dentro de ello es la salud, en alimentación, en tu piel, en bajar de peso, en hacer ejercicio, en invitarlas a hacer alguna actividad, que esto las va a hacer sentir mejor, más preparadas, eso es lo que yo hago aquí, en mi cabina, que platico con ellas, y me da mucho gusto que, cuando veo esos logros, incluso ya personales, no puedo decir nombres, pero que ya estén iniciando negocios, desde su casa, eso me da muchísimo gusto, y puedes ir sembrando, y con una que lo empiece a hacer, ya para mí es un milagro, ¿qué servicios hago? Bueno, varios tipos de servicio, de rejuvenecimiento, tenemos muchos tipos de tratamientos, como puede ser el dermapen, el fibroblast, que esto es como, evitando una cirutía, me la he hecho yo, y si funciona, es con un equipo especial, no como lo tienen comúnmente, muchas otras colegas, que ese tipo de equipos que manejan, no los tengo aquí a la mano, la verdad, curiosamente crea manchas, entonces hay que tener cuidado, hay que saber ir a dónde capacitarse, seguir estudiando, como lo mencionaba hace un momento, y bueno, de rejuvenecimiento, tratamos un protocolo, lo que es para quitar las melasmas, siempre les digo, tener un rostro limpio, una piel limpia, sana, y entonces tratar el problema que ellas tienen, incluso acné, me llega mucho de acné, y de manchitas en la piel, en rostro y cuerpo, incluso, el de omicomicosis, me está llegando muchísima gente, con un éxito, gracias a Dios, de pronto te pasaré por ahí hermano, muy orgullosa, decirte que está siendo un éxito, esto me refiero en el tratamiento, y eso pues me da gusto ver que la gente va sanando, que sabemos que es un tema bastante delicado, y que a veces se controla nada más, pero pues ahí vamos, y estoy al pendiente de mis pacientes, no nada más vienen y ya les he hecho la llamada y eso, reductivos, reductivos, tengo toda la patología para ello, en reductivos, reafirmantes, incluso, ¿qué más? pues como mencionaba, en rostro y cuerpo, y sobre todo hidratar la piel, si les digo yo a ellos que asistan de favor con un médico, quienes tengan problemas hormonales, eso a mí ya no me corresponde, en este momento no estoy haciendo sinergia con nadie, sin embargo, si les invito a hacer este, que se hagan perfiles hormonales, si es el tema, si es el caso, porque les hago su ficha clínica, entonces es parte de cuidarte, es todo un conjunto de cosas, no nada más lo que yo hago, sino las invito a que ellas mismas vayan a hacerse análisis, vayan con un médico, este, para que las asesoren incluso, para que bajar de peso, eso ya les corresponde a ellas, a ellas y a ellos, porque también me vienen varones, este, y bueno, lo que es de mi parte, bueno, tengo toda la patología, de la verdad, a la vanguardia, de tal manera que, pues, logramos muchas cosas, no, desde pilins químicos, láser, este, una mesoterapia virtual, el dermapen, que hacemos cócteles con micropunción, dependiendo, lo que yo quiera trabajar, acné, manchitas, este, incluso, rejuvenecimiento, y con éxito, la verdad, y como les digo, también con apoyo en casa, ¿no? Esto, pues, me ha traído buenos resultados, y, y la satisfacción, de ver, que he logrado, mi objetivo, y mis pacientes. Algo, algo importante, bueno, Karina, viniendo de un servicio profesional, no lo digo por ser mi hermana, sino que, conozco también, esta parte, de cómo es ella, bastante dedicada, y de ahí que está aquí charlando con nosotros, Karina se encuentra en Peña de Bernal, 5167 de Los Cantos, Colonia Residencial del Refugio, en Bernal, Querétaro, de Arteaga, el código postal 76146, y, bueno, Karina está brindando su servicio, es muy personalizado, muy profesionalizado, cada caso, como en todas las áreas de la salud, son casos únicos, no es que uno, a fuerza meta al cliente, a lo que uno ofrece, nosotros nos adaptamos, a las necesidades del cliente, y es lo que está haciendo Ana Karina, da un servicio, inclusive de orientación, está en esta parte, de la cosmiatría, también hacer postres, está trabajando, vendiendo también joyería, estas cosas, pero bueno, aquí lo que estamos hablando, en este momento, es esto que ella hace, me ha tocado ver, varios, por ejemplo, en el área reductiva, mujercitas que ya tuvieron, sus bebés, o que tuvieron algún tipo de cirugía, que quedaron con abdomen flácido, como de verdad, de manera muy impresionante, reducen detalles, y todos estos, que se podrían llamar malamente colgados, sino si es piel muy flácida, se vuelve a compactar, y es muy impresionante los cambios. Y, Karina, mira, en esta labor tan, tan importante que tú haces, en el trabajo, con las mujeres, que solicitan estos servicios, y en el proceso de ir, trabajando, y que vayan redescubriéndose, en su feminidad, en su belleza, que cuando se miran al espejo, no lo pueden creer, ven otra persona, en tu experiencia personal, ¿de qué manera impacta, este redescubrimiento, de su belleza, de su feminidad, en este trabajo, en estas intervenciones, que tú haces, ¿qué satisfacciones has tenido? ¿Cómo lo notas, en las personas? Pues, gracias Hugo, mira, les voy a comentar, gustosamente, me alegro, de verlas, que si me hacen caso, porque si les digo, necesitan, yo voy a hacer mi parte, el 50%, y si ustedes el 50%, y necesitan bajar de peso, con una dieta, las invito, como les mencionaba, hace un momento, de ir con un médico, este, para que las, les digan que van a comer, etcétera, a otras, las he invitado a un reto, que estoy haciendo también, y bueno, el caso es, que cuando hacemos, esas inercias juntas, de ellas, a tener una buena alimentación, las invito, y las exhorto también, a hacer ejercicio, entonces, y yo hago, la parte mía, que uso aparatología, también maderoterapia, más, o sea, masajes reductivos, en el caso, que es lo que me está llegando ahorita, muchísimo también, por lo de la pandemia, y la verdad, me llegó una chica, es la que, bueno, varias, les puedo decir que muchas, pero en especial, una de ellas, que acaba de tener su bebé, digo, él acababa 8 meses, 9, no tiene mucho, estaba ya, con una obesidad, tratar obesidad, no es fácil, entiendo que, ser mamá, tu trabajo, y querer verte otra vez, como estabas, como les digo, la ventaja que tienen, es que son jóvenes, entonces, esta chica, me ha hecho caso, gracias a Dios, en todo lo que le he pedido, que haga, y yo hago mi parte, y como bien lo dices, Hugo, es impactante, incluso, me dicen, señora, gracias, porque, doña Cario, me dicen doctora, pero bueno, les agradezco la distinción, y veo, sus cuerpos cambiados, y les hago las comparativas, y de verdad, incluso ellas me dicen, sabes qué, mira, ya este short, que hace muchos años, no lo usaba, ahora ya me queda, en pocas sesiones, porque si les hago de todo, la verdad, a muy buenos amigos, además, apoyando a la economía, también, entonces, esa cara, lo que tú dices, Hugo, es agradable para mí, porque ellas se sorprenden, ellas lo ven en su ropa, lo ven físicamente, en un espejo, les tomo medidas, les tomo su peso, todo lo que tengo que hacer, para que ellas vean las comparativas, y la verdad, es satisfacción, tanto de ellas, del esfuerzo que hacen, del hecho, desde que están viniendo, desde que se paran temprano, ya saben, hacer sus actividades personales, de ejercicio, su alimentación, cuidarlas, atender, en este caso, niños, porque me llegan muchas jóvenes, también, que cuidar casa, matrimonios, etcétera, pero esa parte, de como bien lo mencionaba, también mi hermano, y Hugo, de no olvidarse de ellas, entonces, es hacerlas sentir, que también valen, que no se van a dejar al final, y cuando vienen conmigo, platicamos, y yo hago mi labor, créanme, que es una satisfacción, en lo personal, increíble, y lo de ellas, pues, que les puedo decir, no, muy contentas, muy agradecidas, conmigo, y eso, pues, yo sé que me han recomendado, incluso, en chats, en otras cosas, me han llegado, gente que me recomendó tal persona, o que, ves un comentario, este, en los grupos, en los que estoy, este, se las recomiendo, es excelente, pues, eso a mí me da la satisfacción, que estoy haciendo bien, y eso, a mí me hace motivarme, a seguir estudiando, a mejorar, los protocolos, como lo decía mi hermano, efectivamente, son personalizados, y les comparto, incluso, a veces, le llamo a mi maestra, y hago, requiero a veces asesoría, o a mi hermano, que no me va a dejar mentir, este, entonces, para ir mejorando en mis cosas, o si tengo alguna duda, siempre apoyarme con gente, también profesional, como lo es mi hermano, o mi maestra, verdad, de mi escuela, entonces, pues, bueno, hago nuevos protocolos, y como les digo, esto no es una receta de cocina, y eso va para todos, a cada una, la verdad, a veces no me dan los tiempos, a veces de comer, que también, ya estoy empezando a abrir, mis espacios, porque yo también importo, pero créanme, gracias a Dios, pues, si he tenido, ese éxito, de, porque me han recomendado, porque anda adelgazado, porque su piel, la ven, este, horas hidratada, sana, todo eso cuenta, ¿no? Como les he mencionado, y les he enseñado, fotografías de personas, que hemos, la verdad, disminuido, con muchísimo, a vistas, una secuela de acné, pues, de personas, que han llegado conmigo, o que hemos controlado, o erradicado el acné, créanme, que, híjoles, eso para mí, es una satisfacción, pero sobre todo, la autoestima, y esa salud en su piel, de las personas, que vienen conmigo, eso es lo que a mí, me da alegría, ¿no? O que me escriben, en las personas, donde yo estaba en México, oye, Cari, te extrañamos, este, híjoles, ya te fuiste a Querétaro, yo encantada de poderlas, este, atender allá, ¿no? No es fácil poderse, ir abriendo lugares, porque, pues, no puedo dejar tampoco a la gente que está conmigo, pero, sí, como lo mencionas, Hugo, y hermano, es una satisfacción, tanto para ellas, como para mí, el ver que vamos avanzando, y como les digo, yo no sé cómo le voy a hacer, bueno, sí sé con mis equipos, obviamente, y lo que sé, pero de que bajamos, bajamos, ¿no? Les he hecho porras, este, las animo, como les decían, a quererse, a retomar sus hábitos, y si no los tienen, bueno, a empezar a hacerlos. De hecho, de hecho, Karina, de hecho, tú estás, bueno, mi hermana, que es cosmiatra, está trabajando en varios aspectos, siempre es multipacética, hace varias cosas, y está por venir a la ciudad de Puebla, a impartir un curso, del cual solamente ya quedan dos, dos cupos, nada más, ¿nos puedes comentar acerca de esto, Karina, y dónde va a ser? Sí, uy, la dirección, hermano, se las voy a pasar, esto va a ser en Angelópolis, este, eso sí sé, la dirección en este momento, no la tengo a la mano, pero, les puedo dejar mi teléfono, que es el 871, 178, 78, 75, me quedan dos lugares, voy a la ciudad de Puebla, a dar un curso de repostería, este, va a ser en el área de Angelópolis, eso sí sé, ya les comentaré la dirección, si me, si me mandan un WhatsApp, con todo gusto, repite tu número, repite tu número, repite tu número, mi teléfono es, 871-178-7875, hay espacio para dos personas, para el curso de repostería, es repostería francesa, la que les voy a enseñar, y bueno, este, quien guste, adelante, puede contactarme, repito, mi número, 871-178-7875, o con mi hermano, o en un radio con todo gusto, ahí les dejo mis datos, hermano, y pueden hacerme el enlace, y yo darles, ya con exactitud, la, el horario que vamos a estar, y la, y la dirección con todo gusto, inclusive, ahorita quedan dos lugares, y la intención es, terminando de este curso, volver a abrir otro más, en julio, inmediatamente, porque me lo están solicitando, y bueno, este, ya les diré próximamente, la siguiente fecha, y ya veremos para, ya veremos para agosto, septiembre promedio, Karina vendrá también a brindar servicios, de cosmetría profesional, aquí a la ciudad de Puebla, en San Andrés Cholula, en el centro Dodge, exactamente, ahí la vamos a estar esperando, vamos a coordinarnos bien en esa parte, quiero enviar saludos nuevamente, pero, también comentar que estamos, si, los, para los amigos que viven en la ciudad de Monterrey, si gustan de la comida jarocha, la verdad es que, el restaurante Jarocho, es lo mejor, se encuentra ubicado en José Martí, 64 mil 550, en Monterrey, Nuevo León, quien guste, está el teléfono para, para hacer pedidos, los antojitos carochos, el sazón veracruzano, traído para delitar a todos los regios, es, 81, 19, 31, 73, 75, 81, 193, 173, 75, con atención, de Liliana González, entonces, quien guste, en esta parte, ahí los estaremos esperando, y amigos, estamos charlando, con Karina Turren, quien nos está compartiendo, toda su, su experiencia, en esta parte, tan importante, de, de la cosmiatría, de lo, de lo que ella hace, salud, belleza, y autoestima, y vaya que, que no es nada, no es absolutamente nada fácil, hablar de esto, ¿por qué? porque, hablar de la autoestima, algo que, que dice, no, pues me siento bien, eso no es autoestima, pues ahí la voy llevando, tampoco es autoestima, autoestima es cuando tú te amas, tú te valoras, tú te procuras, tú te apapachas, y que mejor apapacho, que acudir, a un centro profesionalizado, con alguien que se ha capacitado, se ha preparado profesionalmente, a dar este tipo de servicios, de la cosmiatría. Y sobre todo, desmitificar esto, porque muchas veces, se piensa que es, simplemente vanidad, sí, que, incluso hay personas, que llegan a pensar, que es dinero, mal invertido, pero no, de ninguna manera, o sea, el autocuidado, tiene que ver con la autoestima, con el quererse, ¿sí? Además, por lo que estamos escuchando, de Karina, vamos, es un trabajo multidisciplinario, el que ella está haciendo, por ejemplo, o sea, interviene en casos de obesidad, ¿no? Sí. Entonces, aquí tiene que entrar la figura, necesariamente, tanto del terapeuta, del médico, y por supuesto, de los servicios que da Karina, ¿no? Eso no es vanidad, eso es, este, eso es cuidarse. Y de hecho, hemos hecho sinergia con Karina, vía línea, cuando hay algún caso importante, de esos que hay que trabajar, salud mental, salud corporal, salud emocional, y estamos en esa sinergia con ella, es un equipo que a final, cuando es multidisciplinario, ahorita está ya tratando también, de tener a alguien ahí a la mano, en Querétaro, para que, si hay alguna situación, que uno no pueda, está, pero lo importante es esto, está brindando este servicio, muy importante para todos ustedes, por cierto, antes de seguir, felicidades a todos los psicólogos, que hoy es su día, un abrazote a todos, absolutamente a todos, a todos los colegas, psicólogos, un abrazo muy grande, un abrazo a todos, también felicidad, un abrazo a todos, gracias al grupo ARPSI, y a todos los del grupo DOCH, y al grupo MARAM, que andan por ahí también, saludos a todos ustedes, que nos han acompañado, y gracias por la preferencia, de esto, pronto tendremos un evento especial, a ver si no me corren de aquí, este, del aniversario de, de ON Radio, les avisaremos, no se pierdan, viene un programa muy especial, con tiempo les diremos, va a estar de lujo, como solamente, OM lo sabe hacer. Exactamente, va a ser muy especial, así es que, estén al pendiente, todos los amigos de, OM Radio. Así es, Karina, platicanos, en esta parte, también te llegan adolescentes, te llegan personas adultas, con problemas de acné, cuéntanos de estos servicios, que brindas con respecto al acné, y todo este tipo de cosas. Bueno, con respecto al acné, bueno, que me llegan adolescentes, incluso de personas maduras, o personas que están con alteraciones hormonales, la verdad, con muy buenos resultados, bueno, ya depende, a cada quien, lo que podamos empezar los protocolos, y yo utilizo, en este tipo de, 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 de falla de tema, sería, el Dermapen, incluso ahí, metemos activos, de tal manera que, pues a controlar, lo que es el acné, no, incluso las manchas, también, porque hay gente que, se hace en su rostro, manchitas, porque se pellizcaron, y así, no, con el láser, también me ha funcionado muchísimo, pero yo soy una persona, que voy de menos a más, no es como que todo así, no, 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 vámonos despacito, trabajo en pílis químicos, trabajo lo que es el láser, trabajo lo que es el Dermapen, que metemos activos también, entonces, hago un conjunto, cuando llegan conmigo, pues se hago su historia clínica, su historia clínica, y de tal manera que veo, qué es lo que necesita ella, ¿no? O él, y entonces, para que todo esto sea un éxito, nos vamos despacio, lo que sí, lo que siempre les digo a, a mis pacientes, es sí o sí, ya sea cualquier tipo de, de tema que tengas en tu piel, voy a empezar a tratar, por ejemplo, hoy en la noche trato, no mañana, trato una chica con, con acné, por ejemplo, y manchita, y la verdad, le dije, si quieres, para empezar, con Dermapen, que es lo que voy a empezar a trabajar, este, le dije, ya necesita, y eso es para todos, sí o sí, una, un facial ultra profundo, en mi caso, ultrasonico, donde yo, ahí meto varios tipos de aparatología, obviamente, con productos profesionales, y pues se ven los resultados, la verdad, este tipo de, de tratamiento, o de limpieza facial profunda, o ultrasonica, esto lo que hago, vaya, es con varios aparatos, y es una vez al mes, o dos veces al mes, tiene que estar, super limpia, para entonces, dar el segundo paso, si tiene manchas, o acné, como es en el caso, de la chica que viene mañana, que ahí, lo que yo en acné, hasta ahorita, me ha salido muy bien, lo que es el peelings, este, químicos, con, este, incluso el Dermapen, y el láser, este, hago un protocolo, repito, personalizado, porque hay varios tipos de acné, ya sea, incluso me ha llegado, gente con acné, como les decía, o bien hormonal, o, este, como se llama, o una, algo crónico, si es muy, muy severo, la verdad, si, los canalizo con un Derma, este, pero lo que está en mis manos, hasta ahorita, gracias a Dios, he podido sacarlo, este, adelante, con muy buenos resultados, sobre todo el láser, este, pero si vamos poco a poco, paulatinamente, para lograr los objetivos, incluso les dejo, vaya, cosas que hacer en casa, como, no te vayas con agua caliente, muy caliente, que eso me ha tocado mucho, ahorita con el tema de acné, de lo que comentaban, este, se toca mucho la cara, tenemos el más acné ahorita, por el tema del cubrebocas, me están llegando personas, aquí jovencitas, y bueno, y hacerle también cambios, hábitos alimenticios, porque, también me comentan, pues, como chocolates, o grasas, papitas, entonces, eso, como les digo, vamos a, mientras estés conmigo en tratamiento, yo te invito a que hagas, una nueva alimentación, o sea, una alimentación sana, y, más si tiene en casa, tus manos, incluso, tu, tu funda de tus almohadas, dos veces por semana, cambiarlas, este, el baño, que no sea con tanto vapor, para que logremos un éxito, yo les hago, ahí, como que algunas referencias, que tienen que hacer en casa, y yo, las mías, que es lo que yo tengo que hacer, porque también, a veces traen acné, y que creen, está como, pelada la piel, así muy reseca, y dicen, pero como es acné, pues sí, entonces, hay que, hay que saber jugar, y saber qué es lo que voy a trabajar con ellos, este, con las personas que me llegan, referente al acné, y bueno, en rejuvenecimiento, que les puedo decir, no, este, también, trabajar, este, con ciertos activos, para lograr los objetivos, lo hago de dos maneras, con dermapen, o en, o en un equipo que tengo precioso, que es el, mesoterapia virtual, y también, cuando me llegan con acné, obviamente, también, este, personas con la tercera edad, de la tercera edad, parece mentira, pero, sí, algunas, este, con pieles ya muy maltratadas, otras que, raro se me hace, pero veo que tienen ahí, por ahí, el acné, o secuelas de acné, y, y pues me dicen, quiero quitarme, entonces, yo les digo, bueno, vamos a hacer todo lo posible, este, me trabaja, me quieren, o sea, me preguntan mucho, qué puedo hacer con la flacidez, si ellas vienen conmigo, tengo paratología, como este equipo que les mencionaba, el virtual, mesoterapia virtual, que metemos activos, para rejuvenecimiento, y bueno, es, un, varias sesiones, como unas 10 sesiones, y vemos los resultados, ¿no? Ya si es demasiado, bueno, les digo, pues, les puedo decir que vayan con un, con un, ahora sí que les hagan cirugía, o, en mi caso, lo que yo les puedo ofrecer, que también, este, no llegar a ese grado de cirugía, pero con excelentes resultados, es con el fibroblast, que es una microfunción, de tal manera, que vamos quemando la piel, que va a ser, esta quemadura, a favor de la piel, porque vamos a activar, la glatina, y la creatina, entonces, se estira la piel, y como les digo, cuántas sesiones, yo las hago una vez por mes, cuando, es de rejuvenecimiento, con el fibroblast, una vez al mes, y cuando muchos, serán al año, cuatro sesiones, no más, y con excelentes resultados, hasta ahorita, incluso yo, me las he hecho, y, y de verdad, que vale la pena, y no llegas a un quirófano, no, este, evitas eso, por así decirlo, obviamente, con cuidados en casa, porque si, este, les pongo una fumadita, para que no haya infección, baje la inflamación, etcétera, no, y bueno, les damos seguimiento, a que vengan a seguirse hidratando, incluso ahorita, que ya viene el verano, a muchas de ellas, les digo, hay que empezar a preparar la piel, para que, cuando vayan a las playas, bueno, este, obviamente, con respectivo cuidado, de lo que es el, el, ponerse bloqueador, o etcétera, no, pero si, empezar a hidratar la piel, para cuando vayan a este tipo de lugares, pues vayan lo más, eh, preparada a su piel, para asolearse, no, porque muchas, aunque me dicen que no, pues es que el sol rebota, y hay una, o otras les gusta, sí, asolearse, y aunque les dices, que, que bueno, esto, el sol, no es, es dañino, cuando se ponen demasiadas horas, pero bueno, trato de, de dar lo mejor de mí, yo pongo mi parte, y bueno, las espero después de regreso, a tratarles, no, su piel, posterior al verano, a las playas, este, cuando asisten, no, ya estamos pronto a ello, les digo, podemos preparar la piel antes de irte, a verano, de vacaciones, y posterior a ello, regresando, bueno, yo espero aproximadamente unos 15 días, para volver a hidratar la piel, porque viene deshidratada, y después seguimos, este, retomamos el tratamiento que, que ellas estábamos anteriormente, ya sea que estemos tratando acné, manchitas, rejuvenecimiento, etcétera, ¿no? incluso en los reductivos, porque luego, pues en vacaciones, y se dan su, un poquito de estrampe, y bueno, para aquí estoy yo, para poder arreglar esas situaciones, con, con muy buenos resultados, con, lo he, de hecho, les mandé una foto por ahí, hermano, de cuatro sesiones, y eso me da mucho gusto, y entonces, el que ellas les echen ganas, y que yo haga mi parte, a mí me, me da mucha felicidad, de verdad, veo que estoy haciendo bien las cosas, eso me da tranquilidad, seguridad, y me impulsa, a seguir estudiando, a seguir creciendo, al tener más cuidado todavía, con cada uno de estas personas, que llegan conmigo, y que creen en mí, además, y les agradezco la fe que me tienen. Aquí, aquí, por ejemplo, la gente, a veces le cuesta trabajo entender, el papel del cosmeatrac, que es al cuidado de la piel, está al cuidado de la belleza, está al cuidado de la autoestima, porque, si tú te cuidas, te ves bien, tu autoestima se siente fortalecida, se siente segura, es un impacto emocional, a final de cuentas, muy positivo, pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya hablamos de obesidad, un poco, ya hablamos de la flacidez, hablamos un poco de acné, pero, ¿qué pasa cuando la persona va, día tras día, con ese cúmulo de tensiones acumuladas, valga la pena decirlo nuevamente, contracturado de la espalda, del cuello, muchos hacen bruxismo, que es rechinar los dientes, porque están tensos, rechinen, rechinan, hasta que se les gastan los dientes, roncan demasiado, por tanta presión, también, aparte del sobrepeso, se empieza a cambiar de carácter, la facie es de, uno se vuelve muy tosca, muy dura, como muy amargado, y se ve a veces la mirada triste, vacía o perdida, en los sentimientos de frustración, obviamente, aquí es donde uno recomienda, acudir, también hay que tener un masaje profesional, es correcto, un masaje relajante, ¿qué nos puedes comentar de eso, Karina? Muy buen tema, también hermano, fíjate que, curiosamente, incluso, eso que tú mencionas, el estrés que hemos estado enterrados, la economía, porque también sí, también pega, todo eso, entonces, cuando ellos vienen aquí conmigo, a un masaje, descontracturante, relajante, vuelvo y repito, o sea, mi manera de trabajar, es ser muy empática, y ser muy consciente, y sobre todo, el apapachar a mis pacientes aquí, que vienen a relajarse, a descontracturarse, y como lo dije, a relajarse, pero sí les dejo, en la hora que yo trabajo, una hora, la verdad, que en lo que se duermen, les dejo como máximo 20 minutos más, que estamos hablando de una hora 20, ya sea en facial, se me han quedado dormidas, las personas, y los dejo descansar, porque sabemos de antemano, que el sueño es reparador, entonces, cuando vienen aquí conmigo, con esa tensión, incluso, incluso voy a comentar, que hay personas, que vienen a un reductivo, y estamos platicando, de cualquier cosa, de su vida, de su potenidad, de lo que hacen, y las siento tensas, y me dicen, es que ando así, bueno, yo les ofrezco, la verdad, esa parte de salud, como es también, un masaje descontracturante, un masaje relajante, porque eso es salud también, el que ellas se sientan descansadas, o descansados hombres, también que trato, van a rendir mejor en su casa, en su trabajo, como bien lo dices, van a tener hasta una sonrisa, se van súper relajadas, me agradecen el tiempo, que les doy extra, eso me lo han dicho, en ningún lado lo tenemos, han ido a Spaz, y oye, luego ya me paran, o sea, yo también he ido a Spaz, y la verdad, les confieso a ellas, fíjate que también, precisamente, como eso me hacían a mí, por eso les doy ese extra, como un máximo he dado, de 20 minutos, o de 10 a 15 minutos, de descanso, después de haber terminado, mi tratamiento, y no les digo al oído, oye, ya terminamos, porque es horrible, como que te rompen, te interrumpen el sueño, entonces, ahí viene la parte de relajación, y eso es salud, eso también es salud, el venirse, a descansar, a desestresarse, y bueno, para cargar pila, y darle con todo, en su trabajo, estar bien, en su familia, con su familia, las mamás, con los hijos, el esposo, porque estar estresado, no me van a dejar mentir, pero hasta te peleas, con la pareja, el esposo, o las amigas, o quienes estén solteros, igual, están de que no caben, o no pueden dormir, por estar pensando, en preocupaciones, y no lleva, no lleva, no lleva a nada, pero sí, el que tú vengas aquí conmigo, el que yo te dé un masaje relajante, eso te va a hacer, que vuelvas, a recuperarte, anímicamente, a descansar, a poder, les doy indicaciones, también, tómate un té, relajante, para que puedas dormir, en la noche, y bueno, volver a retomar ese sueño, lo más, o sea, y sobre todo la salud, como mencionábamos, no es agradable, como les digo a ellos, que estén todo el cuello, o la parte de la espalda, toda contracturada, tensa, o que te den calambres, etcétera, entonces, yo aquí, tengo varios tipos de tratamientos, en masajes, no nada más reductivos, sino relajantes, descontracturante, hago terapia también, como en un momento más, iré a tratar a una persona, de la tercera edad, aunque no soy fisioterapeuta, pero sí hago un masaje relajante, y sí hago ciertas cosas, algunas veces con aparatología, para desinflamar, o masajes con piedras calientes, o masajes con pindas, dependiendo, hay muchos masajes, incluso algo bien padre, que me gusta, y lo comparto, me está llegando mucha gente, gracias a Dios, y también invito a algunas, en pareja, y eso, créanme que está padrísimo, porque vienen los dos a relajarse, y ese es un momento, para ellos tan íntimo, tan bonito, y ya terminamos, me asiste una persona, de tal manera, que los dejamos ahí descansar, y está en ese momento, que se tienen ellos como pareja, también, eso ofrezco también, como servicios, en las parejas, en los matrimonios, que sí me han llegado novios, parejas, y así, ahorita viene una persona, que se va a casar, entonces, todo esto, que encuentran conmigo, pues desde masajes, también hidratantes corporales, en manos también, relajantes, descontracturantes, con pindas, con piedras calientes, madero, terapia, que es reductivo, corporales, ya les mencioné algunos, este, y bueno, chocolaterapia, vinoterapia, que también exfoliamos piel, a veces también, pueden venir exclusivamente, también hago exfoliaciones, incluso, limpieza, también, este, como lo hago en rostro, en la espalda, que también me llegan personas, este, hacer una limpieza de espalda, no, con la paratología, igual, va por todo lo que tengo que hacer, para poder quitar espinillas, este, incluso glúteos, también, también me llegan con esto, no, este, por quitar espinillas, este, en glúteos o en espalda, también ese tipo de trabajo, yo también hago, y con, bueno, con muy buenos resultados, no, este, y como bien mencionabas, hermano, este, el relajante, eso nos hace, después de tomar, este, porque les hago paquetes, y a muy buenos precios, la verdad, te los tengo en promoción, precisamente, ayudando a la economía, y también, pues, es parte de hacer un servicio, de, de salud, repítenos, por favor, repítenos, por favor, tu domicilio, Karina, y tu número para citas, claro que sí, mi domicilio es, en Peña de Bernal, 5167, residencial, Los Cantos, Colonia del Refugio, en Querétaro, y mi teléfono es, 871-178-7875, que puedo ofrecerles, todos los servicios, que tengo, tanto de recubenecimiento, de acné, de manchas, reductivos, este, relajantes, corporales, de corporales, tengo muchísimos, como les mencioné, chocolate, terapia, este, vinoterapia, de rosas, incluso, lo hago de manera individual, lo hago en parejas, este, incluso, han venido mamás con niñas, a regalarse eso, para cumpleaños también, y bueno, que van a encontrar conmigo, este, muchas, muchos servicios, y sobre todo, esa parte cálida, que si me gusta estar empático, y muy al contacto, y al pendiente, aun cuando ya se van ellos, a estar pendiente de mis pacientes. Ok, Cari, gracias, y quiero comentarles amigos, que pronto estaremos con Carina, el día 26 de julio, en un taller que vamos a dar, de 10 de la mañana, a 4 de la tarde, llamado, sanación emocional, vamos a dar un servidor, Hugo Kotsumi, y yo, dando este taller, es vivencial, es para cerrar ciclos, para sanar ideas emocionales, va a ser un taller, muy muy importante, de verdad, ojalá se animen, ahí en los teléfonos de Ana Karina, para poder, inscripciones, y todo esto, será a través de ella, únicamente, y pues bueno, el próximo jueves, va a estar con nosotros, Alicia Rodríguez Ábrego, otra de mis hermanas, hablando sobre control de peso, con la auriculoterapia, la importancia de la auriculoterapia, en el manejo del sobrepeso, y del estrés, y también vamos a hablar sobre autoestima, también fue modelo, y bueno, aquí estaremos. Así es, va a ser un programa muy interesante, así es que, a todos nuestros amigos de OM Radio, no se pierdan estos programas, que, este, tienen un, vamos, la finalidad de este programa, es que tengan opciones, para nuestra salud, así es, excelente, como ya lo decía, este Karina, no, para no descuidarnos, porque nuestra salud es importante, así es, Cochomi, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, Alfonso, nos encuentran en el 2228950603, ahí por medio de un WhatsApp, podemos estar en contacto. Claro que sí, y un servidor en el 2228251802, estamos en el Centro ARPSI, el Arte de Hacer Psicoterapia, es un grupo grande de psicoterapeutas, psicólogos, y en el Centro DOCH, por supuesto, en el Centro DOCH, en San Andrés Cholula, ARPSI, aquí en Natoyac 21, Colonia de La Paz, y Centro DOCH, un lugar de hipnosis y psicoterapia, y área médica y psiquiatría, también psicología, que está ubicado en 3 Poniente 301, Colonia Centro, en San Andrés Cholula, amigos, los esperamos, Karina, hermana, algo más con lo que quieras cerrar, ya hemos llegado al final del programa. Quisiera yo invitar, sobre todo, a hacer sinergia a los médicos, que son como ustedes, ¿verdad?, psiquiatras, psicólogos, que vamos muy bien de la mano, porque estamos hablando de masajes relajantes, obviamente, ustedes tratan este tipo de personas ansiosas y demás, entonces, yo los invito a que los médicos como ustedes, a los cirujanos, a los dermatólogos, hacer esa sinergia con las cosmetólogas y cosmiatras, para poder lograr que nuestro paciente, ya sea física y mental, logremos un éxito para ellos, ¿no?, es hacer, los invito con eso, cierro, invitar a los médicos que hagamos en conjunto esta sinergia para el bien de nuestro paciente. Pues bueno, Karina, gracias por estar con nosotros, sé que vas a salir corriendo prácticamente a atender a tu cliente, y pues bueno, Hugo Kotsomi, programa 16, vamos al 17 el próximo jueves. No se lo pierdan, amigos de Om Radio. No se lo pierdan, por favor, gracias a todos los que nos sintonizaron, Karina, gracias como siempre, siempre apuradísima. Karina, un abrazo muy grande. Un abrazo, cuídate mucho, Dios te bendiga hermana. Besos, bendiciones. Amigos de Om Radio, muchas gracias por habernos acompañado, nos sintonizamos el próximo jueves. Así es. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Te esperamos en la siguiente emisión de Nuestra Salud para hablar de manera breve y clara todo lo relacionado a la salud física y emocional. Hasta la próxima. La Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que Los Ángeles de la Prosperidad acompañen tu camino. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio. Gracias por ver el video.